Hugo Valencia Oh Cali, mi Cali bella Que se dice que de música no estás en la Oye mamá, oh Cali querida Que se equivoque esa gente Y que lo tomen por demente Pa' que se tengan bien de sitios Que yo les voy a nombrar De alegría Se llena, se llena, se llena, se llena mi alma Al recorrer las lindas noches de este Cali bello Al oír fregón de cantantes El duro de sus orquestas que ya van a retumbar Lunes en de Cañandonga Martes en la Barça de Toi Miércoles en el Refugio Jueves en el Milis Game El viernes en Siboney Sabado es obligatorio Por donde salgas está el rumbo Domingo en el Escondite Es una rumba sin par Y si es que estoy muy sabroso Hasta Hanchito voy a parar Pero si quiero seguir la rumba Hasta Hanchito voy a parar Pero que mira que salga de donde salga mamá Hasta Hanchito voy a parar Si salgo de Cañandonga Hasta Hanchito voy a parar Si salgo en los años loco Hasta Hanchito voy a parar Pero que mira que cualquiera se rompe el coco Hasta Hanchito voy a parar Donde Moisés y su tropicana Hasta Hanchito voy a parar Y Juan Baqueca que está que para Hasta Hanchito voy a parar Viajando de Cachillen Me voy al tonto Hasta Hanchito voy a parar Bueno y Sergio Rodríguez En la Habana del Sur Maqueco Ahí Mario Y el éxilo Con altura Vamos Si voy para Gapito Hasta Hanchito voy a parar De pronto me meto hasta el bailón Hasta Hanchito voy a parar Y en los campanes que vacilón Hasta Hanchito voy a parar Voy a rumbiar en el Concord Hasta Hanchito voy a parar Pero que mira que la rumba que está sabrosa Hasta Hanchito voy a parar Y en Cali Hanchito la gente goza Hasta Hanchito voy a parar Pero que mira la caleña Si que es hermosa mamá Hasta Hanchito voy a parar Por eso de Cali es mi linda esposa Hasta Hanchito voy a parar Bueno que los mordianos Tu crees que en Cali nomas miren Bogotá está el que pagando Esta es la Ramona Antigua Queos Club El 12 pagano Y la deja corrida Ahí Pero queżenia Lo quejas a ti Pero que layer No sé De Paul Tengo que seguir Andrea Esposto longitudinal ým Gracias.